En el centro de la ciudad, la policía empezó el plan de requisas a conductores y automotores con el fin de verificar antecedentes y documentación. De lo que va corrido de la semana, ya hemos logrado tres órdenes judiciales por secuestro y embargo de diferentes juzgados a vehículos en el municipio de Pamplona. Es importante decirle a la comunidad que todos estos planes se vienen adelantando en los parqueaderos, en los principales ejes viales, en las vías nacionales con el fin de nosotros poder recuperar de una u otra manera vehículos que hayan sido hurtados. El plan incluye verificación para automotores de procedencia venezolana, también establecidos en Norte de Santander. Nosotros tenemos unos sistemas de verificación de sistemas de chasis y motor, aparte de eso de la placa. No obstante eso, tenemos unos funcionarios que son los especializados en este tema de temas de automotores, quienes ellos vienen y hacen los procesos de verificación, por eso inicialmente lo que se hace es un reporte a la central para verificar los posibles antecedentes del vehículo y posteriormente si aparece algún antecedente o algún pendiente se lleva ante el funcionario y se hace el proceso de verificación. Toda la semana, personal especializado se encargará del operativo que hace parte del Plan Nacional de Seguridad. Gracias. Gracias. Gracias.